Hola, me llamo Catalina. Soy de Guatemala pero vivo en los Estados Unidos. Les presento a mis amigos Andrés y Marisol. Buenvenido. Hola. La sala es muy bonita. El sofá está cerca de la mesa. ¡Y es marrón! El televisor es grande y es mi favorita cosa en la sala. También hay dos mesas. Me gusta mirar la televisión en la sala. ¡Es el comedor! El comedor está al lado de la cocina. Hay dos ventanas y dos mesas. Comemos la cena en el comedor. ¡Es bonito y bueno! ¡Es el baño! El baño es pequeño. Hay una ventana. El espejo está cerca de la alfombra. La alfombra está encima de el suelo también. ¡Es la cocina! Nos gusta cocinar mucha comida para nuestros amigos. Hay muchas cosas en la cocina. Hay dos mesas y dos ventanas. Amorzamos en la cocina también. Tenemos que limpiar la cocina antes de los invitados llegan. ¡Eos viene temprano! ¡Eos viene temprano! ¡Andrés! ¡Berryas willow! ¡Mérisol pasa la espiridora! ¡Andrés y Mérisol! ¡Lava los platos! ¡Vamos Andrés! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡¿Dónde estás?! ¡Andrés! ¡¿Dónde estás?! ¡Mérisol! ¡Mérisol limpia tu cuarto! ¡Mi cuarto es muy sucio! Tengo que subir la escalera porque mi cuarto está en el segundo piso. ¡No! ¡Hace frío! ¡Es mi cuarto! ¡Hay dos ventanas! ¡Mi cama es muy bonita! ¡Es negra y blanca! ¡Mi amoría es grande y blanco! ¡No! ¡Marisol! ¡Catalina es temprana! ¡Tu! ¡Su cama! ¡Es muy desorganizada! ¡Hazla! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Hola! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Hola! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Soy de Guatemala! ¡No, no, no! ¡Restart! 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 Ok, ok, ok. ¡Hola! ¡Me llamo Catalina! ¡Soy de Guatemala pero vivo en los Estados Unidos! ¡Les presento a mis amigos! ¡Andrés! ¡Hola! ¡Me llamo Catalina! ¡Soy de Guatemala pero vivo en los Estados Unidos! ¡Les presento a mis amigas! ¡Andrés y Marisol! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Hola! ¡Me llamo Catalina! ¡Ah, jeez! La sala es muy bonita. El sofá está cerca de... El... ...y mi favorita cosa en la casa. Y dos mesas en la casa. ¡Tag me in! ¡Ah! Sorry. I'm sorry. El sofá está cerca de... ...y míg... ¡Ah! que mi cuarto está en el segundo piso mi cuarto es muy sucio tengo que supear la escolaría, pero ¿por qué? oh my god Catalina es temprana tu cama es muy desorganizada hazla ahora no 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 no